Come on, 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 come on No hay mejores lunas tú, para las venas conmigo y mis amigos que la mira como suena Es que mi cor está fluyendo por la plena, entre botellas se ahogan los próximas Pero después salen a flote los hijos de puta, la nuestra copa de cincuta El que gusta va a subir hasta tocar la luna, el futuro es tuyo, me dijeron las lunas Toma mi mano y háblame de mi fortuna, de mi rap, de mi sueño de cuna Yo lo recita porque no me cabe duda, no, no, yo tengo muy claro que la vida es una derroche Los ritos de anoche, ventanas de tu coche, si te acercas tanto quieres que te desabroche Se rompió el escote, pasemos al flote, esta noche a tu puerto llegará mi bote Al corre camino soy lo que ya era el coyote, son sueños de almohada Fue y me castigo por acostarme con sus...